Eres mi flor favorita en un cuento de hadas Eres la frase más bella jamás he escuchado Eres el frío, el calor, eres el miedo, el valor Eres la sombra que sale cuando quema el sol Eres un confidente de todas mis emociones La causa y la razón de mis canciones Los sueños, la verdad y mucho más, mucho más Eres un mar donde navegan emociones El cielo en el que flotan corazones Compres en mi guía y mucho más, mucho más Eso eres ¿Podemos hablar? No, no, no quiero Ay, dale, Simón ya está, no seas tan duro conmigo Amar, me mentiste Me mentiste, me dijiste que ibas a hablar con una y no lo hiciste nunca Después Ramiro fue y habló con ella como una persona que no miente, que no oculta nada y creé como que yo le estaba ocultando a uno la verdad. No, 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 para. Yo, de verdad, se lo quería decir. Tenía intenciones de hacerlo, pero no pude. Estuve tapada con trabajo. Amar, por favor, por favor, Amar, ya, Amar, ya basta. Basta de buscar excusas, basta. Me dijiste que confíe en ti, me dijiste que lo ibas a hacer y yo confié en ti y me fallaste. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que nunca más voy a confiar en ti y te lo digo de verdad. Nunca más. ¿Cómo vas a decir una cosa? Es horrible. Es la verdad, no, no es horrible, es la verdad. Eso es horrible. Ámbar, yo nunca le mentí a Luna. ¿Ok? Nunca. Y esta es la primera vez que lo hago y no me lo voy a perdonar nunca. Bueno, bueno, perdón, perdón. Simón, entendeme. O sea, para mí no es fácil esto. Yo no sé, no tengo idea de cómo se hace. Tratá de ponerte un segundo en mi lugar. Ya puse mucho más de un segundo, Ámbar. Perdón. Hasta aquí llegamos, ¿ok? ¿Cómo que qué estás queriendo decir con eso? Adiós.